¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Hablemos de Mediaset. Mediaset, uno de los principales grupos audiovisuales en España, surge en 1989 al amparo de la ley de televisión privada del gobierno de Felipe González. Originariamente, el grupo estaba participado por el holding Fininvest, controlado por la familia Berlusconi, ONCE, la Compañía Europea de Comunicación e Información, que es propiedad de Ediciones Anaya, Juan Fernández Montreal, dueño de Chocolate Estrapa, y Promociones Calle Mayor, en manos del empresario y promotor Ángel Medrano Cuesta. Un año después, en 1990, Telecinco se convirtió en la segunda cadena privada en España, y en 2005 dio el gran salto en el mercado bursátil incorporándose al IBEX 35, club donde ha permanecido hasta el 22 de junio de 2020. En la actualidad, el grupo opera a través de las cadenas Telecinco, Cuatro, Factoria de Ficción, Boeing, Divinity, Energy, Vimad, y la plataforma de contenidos a la carta, MiTele. Además, Mediaset posee su propia filial publicitaria, llamada Publi España, entre cuyos principales clientes se encuentran Canal Hollywood, Canal Cocina, Sol Música, Cosmopolitan, Cuarenta TV, Gol Televisión, Vodafone TV o Ubit. Pero, ¿quién controla este emporio televisivo? Los Berlusconi son el principal accionista de la sociedad y controlan casi el 50% de acciones a través de Mediaset Italia. La antigua Tele Milano tiene en sus manos Canal E5, Italia 1 o Rete 4, y numerosas emisoras de radio. Pero también participa en el negocio del fútbol y ha adquirido el Monza, un equipo de tercera división. Y a través de Fininvest, controla la dirección editorial de Mondadori, el Banco Mediolanum, el Banco de Inversión Mediobanca, el Teatro Manzoni y la empresa biotecnológica Moldmed. Mediaset España no es ajena a la entrada en su accionariado de los fondos buitre, que pone en cuestión su libertad de prensa. BlackRock, Fidelity e Invesco controlan más de un 8% de la cadena. BlackRock llegó en 2019 y tiene más del 4% de Mediaset, además de inversiones en A3 Media y Planeta. Este fondo es uno de los grandes tiburones de las finanzas a nivel mundial, con intereses en el sector de la defensa, el farmacéutico o el deportivo. Fidelity, por su parte, supera ya el 1% de las acciones, inversión que compagina la bolsa española con negocios como Telepizza, la cadena hotelera Solmelía, Unión Fenosa, Codere, Acciona o Red Eléctrica de España. Invesco Limited, con casi el 2% de inversión, es una de las gestoras de fondos estadounidenses más activas en el mercado español, donde recientemente ha adquirido 22 millones de títulos de Deoleo, fabricante de las empresas Ojiblanca y Carbonell. Otros de los fondos que han aterrizado en Mediaset son Adelphi Capital, con sede en las Islas Jaimán, la gestora de activos del banco estadounidense JP Morgan, y Sam Groove, que también es accionista de OHL. En el Consejo de Administración de Mediaset, se sientan figuras como la exministra Cristina Garmendia, que también es consejera de CaixaBank y de la consultora Everis. Javier Díez de Polanco, sobrino del fundador del grupo Prisa y encargado de su sección audiovisual, Consuelo Crespo Bofil, expresidenta de la delegación de UNICEF en España, y hasta hace unas semanas Elena Reboredo, consejera del Banco Popular y Endesa, y presidenta además de Euroforum y Prosegur. ¿Puede un medio con estos dueños ser independiente?